La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara está ultimando la limpieza del lago del Salto de Agua, una actuación que representa una de las principales demandas de los vecinos de la zona. El teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, y la responsable de sostenibilidad, María Luisa Parra, ha subrayado que los trabajos son fruto de un proceso largo que ha requerido diversos permisos y autorizaciones y en el que se ha primado la seguridad de los operarios. Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os anunciamos que desde la tenencia de alcaldía, siempre con la coordinación también y la ayuda de sostenibilidad, hemos acometido una de las demandas que tenemos prácticamente desde el principio de la legislatura por parte de los vecinos de la barria del Salto y era la limpieza del mismo. Nosotros hicimos las pruebas convenientes, estuvimos haciendo los estudios y evidentemente era algo que era súper urgente, sobre todo por temas de salubridad, de salud. Hemos aprovechado también, porque teníamos algunos pequeños inconvenientes para poder hacerlo, sobre todo por el tema de personal, porque es una zona donde podía haber, bueno, tipo de intoxicaciones, etcétera, etcétera, y hemos tenido que cubrir que los trabajadores que fuesen a hacer la limpieza cumplieran con todos los parámetros de riesgos laborales para que no tuvieran ningún tipo de exposición a ningún riesgo. Aparte de eso también, pues teníamos el inconveniente que el agua que tiene el pantano está gestionado por la comunidad regante de San Pedro de Alcántara. Todo esto al final, de alguna manera, se precipita o nos obliga a hacer esta intervención o entendemos que es el momento de hacer esta intervención, porque a raíz de las inundaciones que sufrimos en el mes de diciembre, de la cantidad de agua tan enorme que cayó, el agua se acercó a alguna de las viviendas o inundó a alguna de las viviendas, tuvimos que ponernos en contacto con comunidad regante para que abrieran las compuertas del pantano para que no hubiese otro tipo de riesgo. A raíz de ahí, ellos tomaron esa decisión, nosotros ya nos desentendimos un poco de la responsabilidad que tenía comunidad regante, a raíz de ahí, cuando hemos ido a ver, pues nos encontramos que el pantano estaba casi vacío. Es decir, en el momento de empezar nosotros a tomar la iniciativa, pues vimos que el pantano, se habían quedado las compuertas abiertas después de las lluvias y se había quedado prácticamente vacío. Dijimos, es el momento adecuado para poder acometer esta intervención y acelerar todos los trámites y todos los temas que fuesen para hacer la limpieza. En ese momento que hemos empezado, pues nos encontramos que en el lago quedaban dos galápagos, ¿no? Sí, dos hemos encontrado. Es decir, había… porque una de las… además, una de las obligaciones que siempre nos poníamos a la hora de hacer la limpieza del pantano era cuidar toda la fauna que hubiese en él, ¿no? Y claro, antes de hacer nada, nos pusimos a investigar, a ver, hemos llamado a las personas que tenían responsabilidad o que pudieran tenerla y quedaban dos galápagos. Es decir, que eso es lo que además lo hemos observado. Uno ha ido hasta el lago de las tortugas y el otro lo hemos dejado en el lago del parque de los tres jardines. A partir de ahí también se ha hecho una limpieza, no solo del fondo, que ya tenía una obra que se hizo hace tiempo bastante importante, que era que se estaba todo lleno de hormigón. Es decir, que no hay un suelo, vamos a decir, de barro. Había barro, pero estaba encima del hormigón, por lo tanto, era mucho más fácil de limpiarlo. El lago no se limpiaba desde hacía nueve años. Es decir, la última intervención que se hizo en el lago fue hace nueve años. Así no lo corroboran los vecinos. En fin, hemos hecho lo que hemos podido, lo que creo que se debería hacer, porque hay que pedir además a vecinos aledaños, hay que pedirle permiso para abrir el muro, para que pueda pasar la maquinaria. Es decir, cada vez que se limpia el lago de las tortugas no es algo de decir llegamos y limpiamos. Es decir, hay una serie de inconvenientes, sobre todo es la manera de que entre la maquinaria dentro de él. Y bueno, en fin, los vecinos, como siempre, han colaborado con nosotros, nos han dado las autorizaciones. Se repondrá el muro otra vez y yo creo que quedará todo en perfecto estado. También se ha limpiado toda la maleza, toda la maleza que tenían los bordes del lago del Salto. Simplemente añadir que desde Sostenibilidad ha salido, digamos, a partir de estos trabajos, pero que todas las delegaciones, tanto de Servicios Operativos, Sanidad Animal, han colaborado con nosotros para poder llevar a cabo, que ha sido un proceso bastante largo, pero tal y como ha dicho el Teniente de Alcárdes, es que requería mucha petición de documentación, permisos, autorizaciones y ya que lo hacíamos, pues queríamos hacerlo conforme a toda la legalidad y a todas las normativas y sobre todo por los temas de los trabajadores, que no hubiera ningún riesgo para ello.